siguen los trabajos sin descanso esto es aquí desde el puente de los garritos aquí en el área del mamey pueden observar ya se está tirando la su base aquí en el área de los garritos véalo ahí véalo ahí su base a dos manos véalo ahí en el callejón de Don Movesto también se le está tirando la su base y esto es aquí frente a mi hermano Arquímedes Garrido Garrido vamos arriba vamos allá véalo ahí una vaina a otro nivel suscríbase a nuestro canal de YouTube Carretera del Mamey Las Yaya buenos días en estos momentos nos encontramos en el lugar de los hechos y estamos frente al colmado Muey donde se está trabajando pero día duro se están haciendo todas las aceras miren cuánto taller miren cuánto taller esto es acera vienen y acera van se está tirando cemento a dos manos véalo allá véalo allá sea usted hervedor obra pública trabajando vamos allá carretera del Mamey Las Yaya muy bien véanlo ahí véanlo ahí se está trabajando a dos manos día por día venga tío venga se está haciendo un excelente trabajo a aceras por todos los lados aquí en la entrada del Mamey véalo ahí se le está por dar la culminación al trabajo por otro lado se está tirando lo que es la subace vamos allá vamos allá consiguiendo trabajo en esta tarde aquí en la entrada del Mamey no se detiene aquí en la entrada este trabajo no se detiene mira cómo están destruyendo todo eso ahí a su paso míralo ahí siguen los trabajos esto no se detiene mire su trabajo suscríbete al canal favorito para que vean su condición al instante de producirse consigue su trabajo llevar al banco todo lo que está en el medio venlo ahí oh dios niño que defusión venlo ahí suscríbase a su canal favorito para que te den una linda yaya para que te den una cucha de ensanso no dejes de suscribirse venlo ahí